¡Hola mis niños y mis niñas del cole! Pues vamos a empezar nuestro libro número 6. La primera página es esta, chicos. Mirad cuántos animales. En la página número 2. En la página número 2 vemos animales, de verdad. A ver, ¿estas con el cuello tan largo? ¿Quién es? Una jirafa. ¿Esto de aquí? Un hámster, como un ratón chiquitillo que podemos tener en casa. Esto, un lorito o periquito o inseparable, lo que queráis. Esto es un elefante. Y esto de aquí es una cobaya. Las cobayas son como ratoncillos de campo, que son más grandes que un hámster, ¿verdad? Y son muy graciosos, muy peludos y muy gorditos. Mirad, ¿sabéis lo que quiere Pelusa que aprendamos con esta ficha? Que de todos los animales que están en la página, tenemos que decirle a Pelusa cuáles son los que podemos tener en casa. Animales que son domésticos, que pueden vivir con nosotros, que no necesitan el campo y buscar alimentos, sino que se los damos nosotros y no nos hacen daño. No son malos ni violentos. Entonces, mirad, tengo dos colores aquí, como los colores del semáforo. El rojo, vamos a ponérselo a los colores, a los animales que no podemos tener en casa. Y el verde, como el semáforo de pasar, se lo vamos a poner a los animales que sí podemos tener en casa. Rojo, no. Verde, sí. Pues vamos a empezar. Una jirafa. Podemos tener una jirafa en casa. ¡Ay! ¡Madre mía! Sacaría el cuello por la ventana y asustaría a todos los vecinos. ¡No! Así que este circulito lo pintamos en rojo porque no prohibido tener una jirafa en la casa. ¡Qué loca, Pelusa! Seguimos. Un hámster. ¡Sí! Podemos tener un roedor chiquitillo, un hámster. Sí, son muy pequeñitos, hay una jaula con una noria para dar vuelta, comen pipas, pepitas, semillas y son inofensivos. Así que sí podemos. Le pintamos el semáforo en verde. Ya me contaré si alguno tenéis en casa un hámster o lo ha tenido antes, ¿vale? Seguimos. El periquito. El periquito, lorito, inseparable. Yo sé que José Javier nos mandó una foto que tenía cuatro en el brazo. Él tiene cuatro en su casa. Por lo tanto, pueden vivir en casa con nosotros. El semáforito verde. Podemos tener un periquito. Y por último, este animal que a mí me encanta tanto por lo grande que es y porque tienen cara de buenos, ¿verdad? Son elefantes. Pero aunque son buenos, ¿verdad? Viven en manadas con sus familias, sus crías. Aunque son buenos, es imposible tenerlo en una casa. No podrían ir y subir. Ellos tienen que vivir en la selva africana. Allí todo con sus árboles, sus ríos, sus charcas en libertad. Así que nosotros le ponemos el semáforo rojo al elefante porque él tiene que vivir fuera de la casa nuestra. Muy bien, chicos. Y ahora me diréis, ¿y esto de aquí qué es? La cobaya. A la cobaya, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Es como un ratoncillo, hemos dicho, que es como un jastro un poquito más grande. Parecido a un conejo. Entre conejo, ardilla, ratón. Una mezcla de todo. Lo más gracioso son sus pelillos. Tiene muchos pelillos. Son muy esponjosos. Y no se le ven ni los ojos porque se le tapan. Así que lo vamos a colorear. Mirad, chicos, como hemos dicho que tiene muchos pelillos, yo voy a coger colores. Suelen tener la barrigota blanca. Yo voy a coger varios tonos de marrón. Y le voy a hacer las rayitas. ¿Vale? Como si fueran los pelos. En vez de colorearlo todos, que quizás os canséis más, le voy a hacer pelos. Mirad, le voy a hacer pelos. Por aquí, por aquí. Ahora voy a cambiar de marrón. El marrón claro. ¡Ay, qué peluda la cobaya! Yo tenía una cobaya en mi casa. Se llamaba Cobi. Cobi ya se murió de viejita, pero no hacía una risa. Porque se escapaba de la jaula y se venía al sofá con nosotros a ver la tele. Era más divertida. Ella le encantaba comer galletas, que no se le podía dar, pero ella comía galletas sin parar. Las cogía, las cogía del armario. ¡Qué loca era mi Cobi! Y después, mirad, la orejita color piel. La otra orejita. Hemos dicho... ¡Ah, las patitas la tienen negra! Las patitas negras. ¡Qué graciosa! Le voy a dejar la barrigota blanca. Y voy a coger otro, mirad, el color dorado. Y le voy a hacer más pelillos todavía por aquí. Las manitas. Bueno, qué bonita. ¿Verdad, chicos? ¡Qué bonita mi cobaya! ¡Me ha encantado! Pero bueno, todavía no ha terminado la ficha. Hemos puesto qué animales puede estar en casa y no. La cobaya, el hámster y el periquito pueden estar. Y en este cuadrado dice Pelusa que si vosotros conocéis a otro animal que puede estar en casa. O que ahora mismo lo tengáis en casa. Por ejemplo, la gente tiene de mascota perros, gatos, hámster, periquitos, pájaros, tortugas. ¿Qué más tienen? Yo creo que ya no, porque no se pueden tener lagartos, ni arañas, ni el otro día como erizos. Ni tampoco se puede tener un koala. Ni se puede tener un león. Entonces yo creo ni gallinas en la casa. Entonces yo voy a dibujar un perro, ¿vale? Porque yo cuando era pequeña tuve un perro y después de mayor tuve otro perrito. También de viejitos se murieron. Así que yo voy a dibujar a mi perro. Vosotros podéis dibujar si tenéis perro o un perro o el perro que habéis pensado. O el que tenga otra mascota, gato, pajarito, lo que queráis. Mirad, yo para dibujar un perro lo hago muy, muy fácil. Porque hago, mirad, seis circulitos abajo como si fueran las patas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Mirad, ahora de aquí, del primero al segundo, hago como un solo, un arquito que va a hacer la cabeza. De aquí hasta el final es el cuerpo con la colita. Hago una oreja, otra oreja. Aquí en medio le hago la nariz, el ojo y el ojo. Y ahora, chiquis, le hago aquí las patitas, patitas y patitas. ¡Ay, qué bonito mi perrillo! Y voy a escribir perro. Perro empieza. El panadero P con la E. El payaso R una vez y otra vez con su hermano. Perro. Ahora me falta la princesa. Oh, perro. Fijaros, esa fue mi mascota que yo tuve cuando era pequeñita. Pero vosotros podéis hacer otra mascota que pensé que se puede tener en casa. ¡Qué bonita me ha quedado esta ficha! Todos los animales de casa, la cobaya y mi mascota de perro. Espero que os quede súper bonita, chicos. ¡Hasta luego!